Bien, ok, ¿a qué hora saldrán del predio de Seiza? No lo sabemos, sabemos que Messi se despertó, por lo menos eso nos hace creer su community manager, porque posteó fotos de él despertándose, abrazado a la copa. Lío, si estás escuchando, pegate un llamadín. A ver, Juli Rofo, Juli, buen día. Buen día, María, nunca estuve tan cerca de donde se despierta Lionel Messi, pero ya, bueno, habrán visto la foto con la Copa del Mundo en la cama, sigue llegando gente acá al predio de la AFA en Seiza, mucha gente con la camiseta de estudiante, ¿no? El club en el que se crió Lionel Scaloni, mucha gente con la camiseta de Rosario Central, por supuesto la camiseta que más se ve es la de la selección argentina, hay ahí cada vez que se canta el muchachos, hay quienes ya adaptaron a la nueva letra, el de ya tenemos la tercera, hay quienes todavía están con la anterior. Es como el Padre Nuestro, viste, que es la versión nueva, yo sabés que no me la aprendí nunca. Nunca. No, yo no la sé, no la sé, bien, dale. Vienen llegando muchos móviles de la Policía Federal porque ya estaba apostada acá la Policía de la Provincia, pero la Policía Federal junto con la Policía de la Provincia va a recorrer toda la caravana hasta el empalme en el que empieza la Ciudad de Buenos Aires y ahí sigue la Policía Federal con Policía de la Ciudad. Ya contaron ustedes que cambió el recorrido, se invirtió, o sea, empiezan por la zona norte, por Lugones y después es que vuelven por Delepiana y Autopista 25 de Mayo. Ahí hay todo un tema, estuve viendo redes mientras los escuchaba, mucha gente diciendo, bueno, pero al final pasan por pocas calles, había mucha gente ya esperando en calles en las que iba a pasar en el trazado de la ciudad y ahora es todo más bien, ni siquiera avenida porque Lugones es, digamos, estar al costado de Lugones 100 kilómetros de velocidad máxima se curan los autos. No es lo mismo que estar en Figueroa Alcorta que en Libertador, así que es un recorrido en ese sentido tal vez menos cercano a la gente, ¿no? Sí, porque se saltea el Libertador con un asterisco, Juli, que es la duda, que esa apreciación cambiaría si la opción que barajan, que por ahora es tentativa, de girar en Avenida de Mayo e ir hacia Plaza de Mayo te abriría un recorrido que ensancharía mucho el recorrido en la zona céntrica. Porque queda abierta la posibilidad que se dirijan efectivamente hacia la Casa Rosada una vez que lleguen a la 9 de Julio, justamente porque al acortar el recorrido por calles me parece que se potencia la posibilidad que efectivamente terminen yendo hacia Plaza de Mayo. Sí, es cierto, María. ¿Sabés que acá, mientras tanto, mucha gente apila alguna madera que encuentra para asomarse un poco por encima del muro? Vi hace un rato unos chicos por asomarse por encima del muro a ver si ven a alguien. Me encontré con unos oyentes de acá en más, así que les vamos a preguntar, ¿desde dónde vinieron? Desde Ezeiza, más o menos ahorita hay 20 caminando. y ahorita hay 20 para volver también caminando. Fui los oyentes de acá en más, ¿eh? ¡Qué bien! Ahí va. Muy bien, Dios, tu gente. Escúchame, ¿y por qué te parece importante estar hoy acá? Y la verdad que, no sé, Dios, al entrar a la selección hay que estar, es histórico, y acá en 30 años me voy a acordar. Y si estuve una hora para caminar, estoy acá cinco horas, y lo único que le veo es el codo a Montiel, ya gané. Claro, Montiel a penas. No, el codo a Montiel no, que nos costó un penal, te pido por favor. Elijamos el pie de Montiel. Meció el penal decisivo, claro. Y, a ver, por último, si hoy no era feriado, ¿tenías ya pensado cómo arreglarte o te vino bien? La verdad que vino bien que seas feriado. Si no, era, bueno, alguna excusa para venir. Pero había que venir igual, sea como sea. Bien. Bueno, ese es el clima. Ahí va, camiseta deportiva, así que se ve que no le cuesta mucho la caminata. Lo veo, ¿no? Alguien deportista. Sí, hora y media le metieron de caminata a los chicos, porque dijeron, me explicaban que si no en auto iba a ser un colapso total. Por ahora fluye, el tema va a ser cuando toda esa gente tenga que salir junta. Ese va a ser el tema. Ahí están, en el predio de la AFA, en Ezeiza, que es de donde va a salir el micro con este recorrido que cambió hace poquito, con algunas intrigas todavía respecto de efectivamente cómo va a ser la vuelta entera, si va a incluir o no la Plaza de Mayo y eventualmente la Casa Rosada. Bien, Juli Rofo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. No te pierdas el show de...